A esto se crezcan las aguas, y luz de la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. No desde aquí perecemos, puedes dormir así, cuando el mar agitado no saben, profundo sepulcro aquí. Los tiempos, las ondas, oirán tu voz, será la paz. Calmas las hilas del bello mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundírselo fue en el mar traidor. Oh, quien se cumple tu voluntad, será la paz, será la paz. Tu voz me suena en la infelicidad, será la paz. A esto mi ser angustiado, me gusta con la ansiedad. De mi alma en los santos profundos, se libra el buen tempestad. Asalte el bravo de lentes, sobre mi frágil ser. La paz me suena en la infelicidad, será la paz. La paz me suena en la infelicidad, será la paz. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Oh, quien se cumple tu voluntad, será la paz, será la paz. Tu voz me suena en la infelicidad, será la paz. Maestro, paso la torre en paz, los vientos nos rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. La paz me suena en la infelicidad, será la paz. La paz me suena en la infelicidad, será la paz. La paz me suena en la infelicidad, será la paz. La paz me suena en la infelicidad, será la paz.